Bueno y desde las detenidas obras Mirador Altos de Villavista marcharon hasta el municipio los vecinos que siguen esperando el término de los trabajos para manifestar a la comunidad su malestar luego de no obtener solución concreta. Con pancartas en mano un grupo de los integrantes del Comité Habitacional Mirador Altos de Villavista marchó desde la detenida obra hasta el municipio de San Antonio. Jornada en la cual aprovecharon de manifestar sus demandas por dejar sus crudas realidades y poder obtener su casa propia. Este es el caso de Janet Castro quien por más de 14 años vive en un campamento y junto a otras 17 familias aún espera dejar atrás la incomodidad de vivir sin agua potable ni energía eléctrica en su precario hogar. Estamos hartos de tanto suplicia de que esperemos mañana, que esperemos este otro no, que las casas van en viento en popa y eso no es verdad. Y nosotros necesitamos nuestra casa porque hay gente de campamento, gente que está en reconstrucción, gente que está en miseria, ¿cómo se llama? En la miseria que de poco no se les cae las casas y queremos solución ahora ya, no queremos mañana ni pasado mañana. Quien también se manifestó por las calles de la ciudad puerto fue Anaís Contreras, quien pierde todo en su hogar de Cartagena en el terremoto del 27 de febrero del año 2010 y aún no ha tenido una solución habitacional. Nos ilusionaron que íbamos a tener una casa digna y todavía no vamos a pasar nada. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años esperando? Marcha totalmente pacífica que realizaron estos pobladores para manifestar su gran preocupación y malestar por seguir extendiendo su sueño y el de sus familias por vivir en su casa propia.